Una gitanita graciosa y nunca Cantando y bailando era incomparable Y por tu itapaña era la remunerada Y la rosa y la camellia no se pueden comparar Y la que Jesús les الطaña era la reyes Antes queанию laSPAN que les mont Ok A la que Jesús les daban Y la que Jesús les unto en el塩 A la que Jesús les pones